Canal 6 TV La ardua labor que realizan los periodistas en la zona oriente del Estado de México fue reconocida por el presidente municipal de Valle de Chalco en el marco del Día de la Libertad de Expresión, Francisco Tenorio, quien reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan solo, el año pasado se registraron 397 agresiones a periodistas y en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 20 periodistas fueron asesinados. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, para ejercer la libertad de expresión. Es lamentable que los derechos humanos aún estén muy rezagados en esta materia y que no se haga una reforma profunda en la constitución política a efecto de que se puedan dar mayores garantías, mayor seguridad y mayores derechos a ustedes. Durante el evento realizado a un costado del Palacio Municipal, en la plazoleta de la libertad de expresión, se reiteró que la administración municipal está abierta a la libertad de expresión, donde se respeta la diversidad de opiniones y los periodistas realizan su labor en beneficio de la sociedad al mostrar situaciones de corrupción o malos manejos de autoridades o funcionarios públicos. Reconozco a todos los periodistas que nos acompañan, pero sobre todo a esos comunicadores que ya no están con nosotros. México está catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, siendo superado únicamente por Siria y Afganistán. Durante el evento, el alcalde de Valle de Chalco depositó un arreglo floral para recordar a los informadores que han sido asesinados en México. También se brindó un minuto de aplausos para reconocer a los periodistas que han muerto en el país. Reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias!